Buenas noches, mucha gente se preguntará por qué tengo un casco y es porque tengo que encontrarle algo que vi en una construcción, todo lo que yo hago lo vivo construyendo. Esta es una historia que me contó un amigo llamado Armando, un señor muy buena gente que trabaja de obrero. Es una historia acerca de un niño llamado Juan. Juan era un niño como cualquier otro, le gustaba jugar con sus amiguitos, les gustaba patinar, les gustaba soñar y como todos, le daba miedo que los animalitos se murieran y que el mundo se desvihiera. Pero también tengo que contarle otras dos cosas de Juan. Una, Juan siempre estaba vestido igual. Y dos, Juan era de papel. Juan nació en una escuela rural, de esas que se tejen en los hilos de los grandes escritores, así como estos, grandísimos así. Y ahí en esa escuela, él nació producto de una maestra que no podía tener hijos. Fue que ella agarró un lienzo y dibujó al mejor hijo que pudo. Y así le dio vida al niño más bonito que pudo dar. Y cuando lo dibujó, quiso pensarle, quiso ponerle todas las cosas que cualquier madre quisiera para su hijo. Que fuera bondadoso, que regalara las cosas, que fuera dado con las personas, que regalara flores, que hiciera de todo. Que fuera buena persona con los demás. Y bueno, así como eso, Juan fue creciendo y fue yendo a clases. Y un día como tal, en una clase, entra nuestro segundo amigo ahí, que se llama Antonio. Antonio era un muchacho de esos que le gusta picapleito y le gusta echar broma en la clase. Y se quiso burlarle, nuestro amigo Juan. Y empezó a decirle cosas para molestarlo. Y decía, niño plano, eres un niño plano. Juan, como la educación que le dieron, no lo molestaba. Le parecía que era un niño que como su educación no estaba hecha para hacer daño, entonces dijo, no, no, o sea, yo no le voy a hacer daño a Antonio. ¿Para qué? Antonio en ese mismo momento se molestó tanto que empezó a corretearlo por todo el salón y a tratar de agarrarlo para decirle, es que estoy hostilado, estoy hostilado de que tú seas distinto. Y entonces empezó a corretearlo, a corretearlo, a corretearlo, a corretearlo, a corretearlo. Y de repente se paraba en una esquina y lo acorreteaba y él se plegaba para que no lo agarraran. Y se iba para otro lado y se plegaba. Y así iba hasta que llegó un momento en que nada, casi que lo agarraba y él se plegaba y así estuvo durante todo el rato corriendo por dentro del salón. Hasta que en una casi que lo agarra él y se agarró él y se convirtió en un avión, se plegó y voló. Cuando llegó a la esquina de ese salón, lo agarraron unos niñitos, pero él se intentó zafar y lo agasaltó a Antonio y lo agarró. Entonces fue cuando lo agarró y le dijo, mira, es más, te voy a partir. Y lo ha roto por la mitad. Y en ese momento llegó la maestra. Y todo el mundo se sentó de repente. Y la maestra, buenos días. Vamos a pasar la lista. Antonia, presente. Jainer, presente. Franklin, presente. Natalia. Presente. Entonces de repente en una de esas dice, Juan, pre, cete. ¿Quién estuvo en ese cuento hace un rato? Juan, pre, cete. Juan de papel. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Entonces cuando la maestra se paró y caminó por el salón y vio un pedazo de Juan. ¿Dónde está tu otro pedazo? Aquí. Entonces agarró los dos pedazos de Juan como mejor pudo y lo llevó al escritorio del salón. Y dijo, Juan, cálmate que te voy, vamos a ver cómo te vamos a salvar. Fue cuando ella pensó y dijo, ¿qué hago? Si le pongo pega, lo voy a arrugar como un viejito y peor, lo van a seguir fastidiando. Si lo engrapo, le va a doler. Fue que pensó, voy a pegarte con cinta adhesiva. Y lo pegó de punta a punta. Pero al principio quedaba un poquito más arriba y un poquito más abajo y lo agrimeó y hasta que quedó perfecto. Y le dijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y él le dijo, sí. Me molesta un poco que quedé un poco más delgado. Así me veo más músico. Entonces cuando le preguntaron a Juan, Juan, ¿quién te hizo eso? Juan, como no era Cuseta, no dijo nada. Además, prefirió callarse. Cuando la maestra se fue, ese Antonio, ese muchacho, le agradeció con todo y le dijo, muchas gracias. En ese momento, Antonio dijo, yo sé que tú eres diferente a mí y yo soy diferente a ti, pero sin embargo vi que tú no me molestaste. Fue ahí donde se emprendió una de las mayores cosas, que no debemos juzgar a los demás. Es por eso que les traigo esta historia. Y se me olvidaba decirles, Antonio era un chico de plato. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!